Hola a todos, soy el profesor David Rengifo y te doy la bienvenida a este canal educativo. La sesión anterior vimos cómo la comprensión lectora es un proceso interactivo que se da en cuatro niveles distintos. El nivel literal, inferencial, crítico y creativo. La pregunta es, ¿cómo puedo realizar una lectura 100% efectiva? ¿Cómo desarrollar capacidades para comprender un texto? La respuesta está en el uso de estrategias de lectura. Según Isabel Solé, una estrategia de lectura es un conjunto de acciones ordenadas y con una finalidad. Es decir, buscan la consecución de un propósito. Estas estrategias se aplican en cualquier tipo de texto y se dan en tres momentos distintos. Antes, durante y después de la lectura. ¿Quieres saber cuáles son esas estrategias y cómo usarlas en tu lectura? Pues te invito a ver este video de principio a fin y te aseguro que aprenderás valiosas estrategias a través de ejemplos prácticos y ejercicios sencillos. A disfrutar de este video. Muy bien, entonces, queridas maestras, vamos a empezar nuestra clase de hoy referida a lo que son las estrategias de comprensión lectora. Muy bien, vamos a iniciar mostrando una serie de casos, unos casos que ustedes quiero que analicen con mucho detenimiento y que a partir de estos casos ustedes puedan delimitar cuál es la importancia del uso de estrategias al momento de comprender un texto. De acuerdo, entonces vamos a analizar los siguientes casos. Vamos con el primer caso. Lo que hace Juan es un paseo por los elementos de la estructura del texto. Es decir, lo que está haciendo aquí el niño es revisar cuál es la estructura que posee el texto que está leyendo. Cuáles son las partes que tiene el texto. Él está identificando qué estructura posee el texto que está leyendo. Muy bien, qué revisa, por ejemplo, echa un vistazo al título, el contenido, revisa también la contraportada, revise el índice, ojea las fotos o dibujos, etcétera. Todo eso es lo que él está realizando, ¿de acuerdo? Él todavía hasta aquí no está leyendo el texto. Lo que está haciendo es un primer contacto con el texto. Y lo hace con la intención de obtener una idea previa. Miren acá lo importante de este término para poder entender. Dice, y lo hace con la intención de obtener una idea previa de su contenido. Es decir, lo que quiere Juan aquí es tener una idea anticipada de lo que va a tratar ese texto. Y a partir de que él quiere hacerse de esta idea anticipada, a partir de la observación de algunos elementos que el texto posee. Él quiere adelantar, dice, una idea previa de su contenido. Una idea previa del contenido. Vamos a subrayarlo aquí. Entonces, lo que él quiere es, aquí se ha subrayado con Erita, para que usted se dé cuenta lo importante de esa idea. Lo que él quiere es adelantar. Lo que él quiere es tener una idea previa del contenido. Lo que él quiere es hacerse una hipótesis sobre lo que va a leer. Y a partir de esa hipótesis, fijarse un propósito de lectura. Es decir, Juan, antes de establecer un objetivo o un propósito a su lectura, lo primero es, quiere tener una visión general, anticipada del texto al que está prácticamente enfrentándose. O sea, el texto con el cual está interactuando. Muy bien, entonces, ese es el primer caso. Vamos con el segundo caso. En este segundo caso tenemos a Ana. Ana le comenta a su compañera la similitud que existe entre lo que le ocurre al personaje de la narración que está leyendo y lo que le ocurrió a ella misma. ¿Qué ha hecho Ana aquí, entonces? Lo que Ana está haciendo aquí es establecer una conexión entre el texto y los conocimientos previos que ella posee y la experiencia que ella posee. Está relacionando lo que está leyendo en el texto, en este caso en una narración, en un texto narrativo, y lo que a ella misma le ocurrió en algún momento. Está relacionando las ideas. Y se cumple lo que la semana pasada dijimos, la relación que existe entre ideas del texto y conocimientos previos del lector. Justamente dijimos que para el nivel inferencial es muy importante que el lector establezca una conexión, una relación entre las ideas que va encontrando en el texto y sus conocimientos previos. Solo así, el lector está en la capacidad de poder realizar inferencias. ¿De acuerdo? Entonces, miren, tenemos dos casos. El primer caso, el caso de Juan, que antes de leer hace una revisión general de los elementos que tiene el texto. Ana, por su parte, relaciona el contenido del texto con su experiencia previa. Vamos a ver un tercer caso. ¿De acuerdo? En ese tercer caso, nos encontramos con Luisa. Luisa acaba de leer un fragmento de un texto sobre los efectos de la contaminación atmosférica. Y a partir de esa lectura que ella ha hecho sobre este tema, se hace la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las razones para que no haya más coches eléctricos? Esta pregunta, por ejemplo, que ella se plantea aquí y que surge a partir de lo que ella está encontrando en el texto, surge a partir de las ideas que ella está extrayendo del texto. Ya es una idea, una opinión, ya es una cuestión que ella se está realizando. Es decir, ella no comprende por qué se sigue contaminando el medio ambiente, aún habiendo alguna alternativa, como en este caso los automóviles eléctricos, que solucionarían el problema de la contaminación, en parte. Entonces, ella se cuestiona y cuestiona también las ideas del texto, ¿verdad? Entonces, aquí ya lo que está haciendo Luisa es establecer ya una posición frente al tema. Está haciendo ya una apreciación crítica sobre el texto y nos encontramos ya en un nivel crítico. Pero, miren, quiero ver que ustedes se den cuenta de cómo es que cada uno de estos estudiantes está realizando diferentes procedimientos para poder enfrentarse a la lectura del texto. Muy bien, continuemos entonces. Veamos un cuarto caso. Veamos un cuarto caso. Y es el caso de Pedro. Pedro dice que es un compañero de Luisa. Reflexiona sobre el significado de una palabra desconocida. Es decir, Pedro no se ha cuestionado lo mismo que Luisa. Aunque están leyendo el mismo texto, aunque están compartiendo la misma lectura. Sin embargo, miren, Luisa se enfocó muchísimo en una posición crítica sobre lo que leyó. Por su parte, Pedro está más centrado en ciertas palabras que él no conoce del texto. En ciertos términos que le dificultan la lectura. Lo que él está haciendo aquí es buscando el significado de palabras desconocidas. Por ejemplo, como la palabra hidroeléctrica. Entonces, lo que él está haciendo es aquí el significado de una palabra desconocida. ¿Se acuerdan qué dijimos cuando hablábamos de palabras desconocidas? Estábamos en un nivel literal, ¿verdad? Entonces, pero también hay un nivel contextual que ya se encontraría en un nivel inferencial. Entonces, él está buscando el significado de la palabra hidroeléctrica. Y miren lo que hace a partir de eso. Él toma la decisión, resuelve su problema releyendo. Es decir, ha decidido releer la oración en la que se encuentra esta palabra incluida. Ahora, decide finalmente una estrategia que recuerda haber sido enseñada por su maestro. Que es segmentar la palabra, es decir, separar la palabra en su estructura. Separar la palabra en su composición. Y él separa la palabra en sus dos partes, hidro y eléctrica. Y finalmente, ella sabe, o él sabe en este caso, que hidro tiene que ver con agua, ¿verdad? La palabra hidro, o en este caso, el término hidro tiene que ver con agua y eléctrico o electricidad. Entonces, llega a la conclusión de que el significado de esta palabra estaría relacionado con la electricidad que se produce a través del agua. Entonces, miren, él ha llegado a esta respuesta sin necesidad de saber el significado. Él ha utilizado otra estrategia, la descomposición de la palabra. Entonces, si nos damos cuenta, tanto Juan como Ana, Luisa y Pedro han realizado lecturas de un texto. Sin embargo, cada uno realiza diferentes procedimientos para comprender ese texto. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe que cada uno de estos personajes realice diferentes procedimientos? ¿Por qué no todos actuamos de la misma forma cuando leemos un texto? ¿Por qué no todos primero revisamos el texto? ¿O por qué no todos nos centramos en ciertas ideas del texto? ¿O por qué no todos cuestionamos las ideas del texto? ¿Por qué? ¿A qué se debe? A ver, quisiera escuchar sus respuestas, quisiera escuchar su participación. Voy a rescatar una parte que usted menciona, muy importante, cuando dice que cada uno tiene experiencias propias, ¿verdad? Cada uno tiene sus propias experiencias. Y es cierto. Hemos dicho que cada persona tiene conocimientos previos. Y esos conocimientos previos no son iguales en todas las personas. Ni tampoco es de la misma calidad y a la misma cantidad. Depende mucho de factores externos. Van Dijk, un lingüista, manifiesta que los conocimientos previos de una persona están muy relacionados con su nivel cultural, el contexto en el que se encuentra. Y estos factores influyen mucho en la comprensión del texto. Porque hemos visto en la clase anterior que mientras más conocimientos previos una persona posee, más fácil es comprender el texto. Más fácil es hacer inferencias. Más fácil es relacionar las ideas que está leyendo. Si nosotros no contamos con conocimientos previos, o contamos con muy pocos conocimientos previos, la lectura se va a hacer mucho más compleja, mucho más tediosa. Entonces, miren, la pregunta aquí dice, ¿en qué se parece la conducta lectora de estos cuatro estudiantes? Ya dijimos que hay una diferencia de actuar de los cuatro. Sin embargo, también hay una similitud. Y justamente la pregunta aquí es sobre eso. ¿En qué se parece? ¿En qué se parece el actuar de estas cuatro personas, de los cuatro estudiantes? A ver. A ver qué me dicen ustedes. ¿Cuál será la similitud? ¿Qué es lo común que encontramos en los cuatro procedimientos que realizaron estos estudiantes? Y que son de diferentes edades, ¿no? Pero cada uno hizo diferentes procedimientos. ¿Pero en qué se relacionan estos procedimientos? ¿Cuál es lo común que encontramos? A ver, veamos. Miren, si nos damos cuenta, al observar a estos cuatro personajes, a estos cuatro estudiantes de diferentes edades y que están leyendo diferentes textos, salvo el caso de Luisa y de Pedro, que están leyendo el mismo texto. Pero cada uno de ellos, al momento de realizar una lectura, si bien es cierto, cada uno tiene un procedimiento distinto, pero todos ellos, todos ellos, lo que están haciendo es, aquí lo vamos a subrayar, miren, lo que dice el texto. Están actuando o están aportando un pensamiento estratégico, un pensamiento estratégico a la tarea lectora. Es decir, como Calero cuando manifiesta que un lector no puede hacer una lectura sin un plan, sin una estrategia. De acuerdo, es decir, no se puede realizar una lectura sin un planteamiento previo, sin tener un propósito. Solamente el hecho de decodificar y de oralizar el texto no es leer, la frase pasada bien claro eso. Leer el texto no significa oralizar el texto. Es decir, mencionar las palabras que estén en el texto de forma oral, eso no es leer. Ni tampoco de hacerlo de manera silenciosa, tampoco es leer. Leer significa otorgarle a este proceso lector un pensamiento estratégico. En otras palabras, utilizar estrategias para leer el texto. Por eso justamente la razón de estos casos. Porque estos cuatro jóvenes, si se dan cuenta, hacen la lectura del texto, pero ellos saben cómo proceder. Cada uno procede de diferente forma, pero es que todos realizan un procedimiento. Realizan todos ciertas actividades dentro de la lectura, no solamente oralismo. Por ejemplo, Juan primero tocó todos los elementos del texto. Por ejemplo, Ana comparaba los hechos que encuentra en el texto narrativo con su propia vida. Por ejemplo, Luisa se cuestionaba sobre las ideas que ha recogido en el texto. Por su parte, lo que hacía es buscar el significado de palabras que no le permiten comprender el texto. Entonces, cada uno de ellos utiliza diferentes estrategias de lectura. Lo que también se conoce como herramientas de la mente. Profesor Ableita, si podría bajar su audio, por favor. Entonces, le decía, cada uno de ellos, lo que está haciendo es usar herramientas de la mente o lo que conocemos de manera más común como estrategias. Vamos aquí a remarcar este término como estrategias de comprensión lectora. Cada uno de estos jóvenes, lo que está haciendo es utilizar diferentes estrategias de comprensión lectora. Y lo cual, justamente, son muy útiles, muy necesarias para lograr, ¿qué? ¿Para lograr qué? Justamente para lograr la comprensión del texto que lee. Es decir, si yo, como lector, realizo solamente la simple oralidad del texto escrito, el resultado va a ser que al final no voy a comprender el texto. Simplemente lo que he hecho es oralizar las ideas. Pero no las he comprendido. Como la comprensión va más allá de solamente oralizar. La comprensión primero va de encontrar el significado de las palabras, de las ideas, tal como lo hace Pedro. Pero la comprensión va más allá hasta el hecho de relacionar las ideas que encuentras con tus conocimientos previos. La comprensión va más allá en el sentido de que puedes tú formarte una opinión crítica, hacer una valoración, emitir juicios a partir de lo que leíste. Y la comprensión va más allá en el sentido de que tú, a partir de lo que lees, puedes proponer nuevas ideas, crear nuevos textos. Eso es realmente comprensión. No es lo que estamos haciendo en los colegios, que solamente es sacar al estudiante y decirle que oralice el texto. Eso no es comprensión. Ahora nos damos cuenta que estamos cometiendo algunos errores. ¿Qué podemos corregir? Justamente esto, eso va a ayudar a ustedes a que tengan en cuenta al momento de realizar el plan lector en el colegio, en la escuela. Entonces, la respuesta a esta cuestión, a esta pregunta que nos decía cuál es el común entre estos cuatro personajes, es que cada uno de ellos utiliza herramientas de comprensión. Estrategias de comprensión lectora, lo cual les facilita, como lo decimos acá, la comprensión del texto que lee. Muy bien, entonces, maestras, justamente estos casos los había incluido para poder iniciar el tema que estamos viendo ahora, que son las estrategias de comprensión lectora. Muy bien, cuando hablamos de estrategias de comprensión lectora, tenemos que necesariamente recurrir a una autora, una autora de mucho renombre en España. Ella es una especialista en lo que son estrategias de comprensión lectora. También ella ha manifestado su punto de vista sobre los niveles de comprensión lectora, pero principalmente su aporte está en lo que es estrategias de comprensión de textos, las estrategias de lectura. Entonces, me refiero a la, vamos a anotarlo aquí, estamos hablando aquí de la señora Isabel Solé. Ya vamos a anotarlo aquí. Según Isabel Solé, entonces. Esto es según Isabel Solé, ¿correcto? ¿Qué nos dice Isabel Solé? Nos dice que cuando nosotros vamos a interactuar con el texto, recuerda la clase pasada, que decíamos que el proceso de comprensión lectora era un proceso interactivo entre el lector y el texto. ¿Qué nos dice ella? Que en este proceso de lectura debe entenderse la lectura como una actividad cognitiva compleja. O sea, leer no es sencillo, pues. O sea, salir y oralizar las ideas no es leer, ya lo vimos. Leer va más allá de eso, no es una tarea fácil. Es decir, el niño no nace sabiendo leer. Aprende primero a decodificar las palabras, a oralizar el texto, y hasta ahí a veces se queda. No lo ayudamos a desarrollar más. De ahí debe continuar recién el proceso de comprensión. Entonces, es una tarea compleja, pero que si nos manejamos con las estrategias adecuadas, se va desarrollando poco a poco cada nivel. Primero literal, luego diferencial, y finalmente ya el nivel crítico y el creativo. Entonces, nos dice que la lectura es una tarea compleja, pero no es que no se pueda realizar, ¿de acuerdo? Y sobre todo es una tarea que tiene plasmada en ella la intencionalidad del lector. Es decir, el lector cuando hace la lectura lo que tiene es un propósito de lectura. Todo lector tiene una intencionalidad, tiene un objetivo a leer. Ninguno lee por leer. Por ejemplo, cuando veíamos el caso de Juan. Juan, antes de leer el texto, al revisarlo, él quería saber qué tipo de texto es el que está leyendo. Por eso es que procedía de esa forma. Por eso es que su estrategia fue primero ojear el texto. Ver sus elementos, las imágenes, ver el índice, ver la estructura. Porque su propósito era saber qué tipo de texto es. En cambio, en cambio, Pedro, por ejemplo, él se centró en las palabras desconocidas porque su propósito era entender qué dice esa idea. Y justamente esa palabra desconocida le estaba impidiendo entender la idea. Porque ustedes se acuerdan que les hablé que la comprensión de textos tiene dos procesos mentales como son el análisis y la síntesis. Y dijimos que en el análisis lo que hacíamos es separar al texto en partes. Y justamente al dividir al texto en sus unidades menores, párrafos, ideas, palabras. ¿Por qué dijimos? Porque a veces una palabra puede impedir la comprensión de la idea, a su vez la idea de la comprensión del párrafo, y por ende ese párrafo evita la comprensión del texto. Entonces, eso es lo que estaba haciendo Pedro. Esa idea no le permitía comprender. Esa palabra no le permitía comprender la idea. Lo que él había hecho entonces es descomponer al texto en partes. Y había llegado justamente hasta el término que le estaba causando problemas. Lo que él había estado haciendo es un análisis del texto. Y entonces cada texto tiene un propósito, una intencionalidad. Ahora, justamente en función a ese propósito es que surge la estrategia. Es decir, ¿cuál es mi propósito de lectura del texto? Frente a eso, ¿qué estrategia voy a usar para lograr ese propósito? ¿Qué intención tengo al leer el texto? Pues entonces, en función a esa intención, ¿qué estrategia voy a usar para poder lograr ese propósito? Entonces, ¿qué es una estrategia para Isabel Solé? Según Isabel Solé, una estrategia es un conjunto de acciones. Aquí está importante esto. Conjunto de acciones. Acciones. Acciones son todo lo que nosotros realizamos. ¿Verdad? Estrategias. Actividades. Los cuales son ordenadas y con una finalidad. Es decir, una estrategia tiene diferentes actividades. Las cuales están ordenadas. Tienen ya una secuencialidad. Una estructura. Una esquematización. Y todo ese orden responde a un fin. Es decir, no están ordenadas sin sentido. Están ordenadas para lograr una finalidad. Están dirigidas, en otras palabras, en otros términos, están dirigidas a conseguir un propósito. Justamente lo que les decía. El propósito lector. Justamente lo que dijimos acá. El propósito. Están orientadas a conseguir el propósito lector. Vamos a este propósito de aquí. El propósito de lectura. ¿Ya? Entonces, la estrategia, repito, surge para poder conseguir el propósito lector. Muy bien. Muy bien. Sigamos. En ese sentido, encontramos que Isabel Soler nos plantea estrategias durante todo el proceso lector. El proceso de lectura, queridos maestros, no es solamente la parte en la que nosotros oralizamos el texto. O la parte en la que nosotros decodificamos las ideas del texto. La lectura empieza, como aquí lo dice bien claro, antes de la lectura misma. Antes del mismo hecho de oralizar el texto. Antes del mismo hecho de decodificar las ideas. Desde ahí empieza la lectura. Es decir, existe un antes de la lectura. Así lo considera ella. Esta etapa previa a leer. Entonces, es necesario que toda persona que va a hacer una lectura de cualquier texto que sea. Porque acá lo dice bien claro, ¿no? Isabel Soler es bien claro en esto. No importa el tipo de texto que sea. Puede ser narrativo, puede ser expositivo, puede ser argumentativo, descriptivo, instructivo. No importa el tipo de texto. En cualquier tipo de texto y en todo proceso lector que realicemos, necesitamos hacer estos tres procesos, esas tres etapas, estos tres pasos durante la lectura. A esto lo considera ella antes de la lectura, durante la lectura y al final dice después de la lectura. Ojo, todo esto es, todo esto es en función a la lectura. Todo esto es en función a la lectura. Antes de la lectura. Ahí está. Entonces, antes de la lectura, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer durante la lectura y qué debemos hacer después de la lectura? Para cada etapa hay diferentes estrategias que tenemos, que tenemos que hacer. Oigan bien, está esto de acá. Tenemos que hacer esas estrategias. Si queremos realmente comprender un texto. Si queremos realmente que nuestros estudiantes comprendan un texto, tenemos que realizar estas tres etapas. Y cada etapa con sus propias estrategias. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, antes de leer, durante la lectura y después de leer. Bien, por ejemplo, ¿qué podemos hacer nosotros antes de empezar a leer el texto? ¿Qué debemos hacer? Según Isabel Soledad se plantea tres acciones muy particulares, tres procedimientos importantes. Ella nos dice que lo primero que debemos hacer antes de leer, ojo, antes de leer, es tener claro para qué voy a leer. Es decir, lo primero que tenemos que hacer nosotros como lectores, antes de siquiera empezar a realizar el texto, es tener claro nuestro propósito, nuestro objetivo lector, nuestra intencionalidad. Saber para qué vamos a leer el texto. En el caso de ustedes, por ejemplo, cuando van a leer el texto, ¿cuál será su propósito? En el examen me refiero. Su propósito será, lógicamente, leer el texto para poder encontrar las respuestas a las preguntas planteadas en el examen. Ese es su propósito. Por eso que yo le decía, lean primero las preguntas cuando van a resolver el examen. Porque en función a las preguntas, ustedes saben qué leer en el texto. Su lectura va a ser distinta. Por ejemplo, si mi propósito es el placer lector. Por ejemplo, yo como lector voy a leer un texto, el mismo texto que apareció en el examen, yo voy a leerlo, pero en la casa ya con más tranquilidad. Mi propósito será otro. Mi propósito será de repente ya disfrutar de esa lectura. Por ejemplo, si yo voy a leer un periódico, mi propósito es otro. Es enterarme de las noticias, estar informado. Pero si yo estoy leyendo el texto en el contexto del examen, mi propósito será justamente leer el texto para poder resolver las preguntas planteadas en el examen. Entonces, lo que hago ahí es solamente leer lo que a mí me interesa. Leo solamente lo que yo necesito para responder las preguntas. Por eso es que ahora ustedes entienden por qué siempre les digo que deben leer primero las preguntas y luego, en función a eso, ir al texto. Para solo leer, les digo lo que les piden, pues. Ya no necesito leer todo, solamente leo lo que yo necesito, porque ese es mi propósito. Ahora, una vez que tengo claro cuál es el propósito, ojo, todo esto es antes de leer, lo segundo que debemos hacer es preguntarnos qué sabemos acerca del texto al que vamos a leer. Es decir, revisar cuáles son los conocimientos previos que poseemos. De acuerdo, ¿cuáles son esos conocimientos previos que tenemos sobre el texto que vamos a leer? Pero usted dirá, profesor, ¿pero cómo voy a saber qué conocimientos previos tengo si no sé de qué trata el texto todavía? Justamente aquí viene la tercera parte. Es que usted, antes de leer el texto, lo que tiene que hacer es formularse algunas predicciones sobre el texto. Lo que se conoce como hipótesis. Es decir, uno hace algunas, uno se plantea algunas ideas antes de leer el texto. A uno hace unas predicciones en función a ciertos elementos que ve encontrando en el texto. Y acá tiene mucho que ver lo que le pasó al niño Juan en el caso 1. Donde él, antes de leer, primero revisó el texto, ojeó la imagen del texto, la contraportada, revisó el índice del texto. No leyó nada todavía, solo revisó. Observó los colores del texto. O sea, todos los elementos para que él ayuden a formular hipótesis en su cabeza sobre el contenido del texto, sobre el mensaje del texto. Entonces, miren, estas tres actividades, tener claro los objetivos de lectura, activar nuestros conocimientos previos sobre la lectura, y en función a eso, formular hipótesis, predicciones sobre el contenido del texto. Esto, si ustedes se dan cuenta, esta primera etapa, que es antes de leer el texto, ya nos da alguna idea. Y si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros analizamos los textos aquí en la capacitación, hacemos lo mismo. Antes de leer el texto, vamos primero a las preguntas. Y yo les digo, revisen las alternativas. Verifiquen, ah, miren la alternativa. A veces la alternativa te da la respuesta, porque estamos haciendo predicciones, estamos haciendo hipótesis. Y yo les digo a veces, miren bien las alternativas y a veces les da el tema y a la alternativa, sin necesidad de leer el texto. No es que seamos adivinos, no es que tú digas, maestra, ah, bueno, yo leo las alternativas y ya sé el texto y soy adivino. No es así, lo que estás haciendo es hacer predicciones, hipótesis, no en función, no de la nada, sino en función a lo que tú observas del texto, a lo que tú recoges, a las pistas que observas en el texto. Entonces, eso es la razón de ser de por qué debemos realizar un antes de leer, ¿de acuerdo? Objetivos, conocimientos previos, hipótesis, antes de leer. Muy bien, continuamos. Ahora, ¿qué debemos hacer durante la lectura? Es decir, ya en el momento en que estamos oralizando las ideas de manera ya, de manera específica, ya propiamente dicha cuando hacemos la lectura. Entonces, ¿qué debemos hacernos? Durante la lectura lo que debemos hacernos primero es preguntarnos sobre lo que vamos leyendo. O sea, ir cuestionándonos. No es empezar a oralizar y repetir todo hasta el final sin decir nada ni hacer nada. Mientras vamos leyendo, vamos planteando preguntas. Miren lo importante que es, ¿ah? Mientras se va leyendo, se tiene que ir planteando preguntas. Necesitamos ir planteándonos preguntas sobre lo que vamos leyendo. Por ejemplo, si veo una palabra que no conozco en el texto, ¿qué tengo que preguntarme? ¿Qué tratará esta palabra? Ahora, preguntarme si esta palabra, dentro del contexto, ¿qué significará? O como lo que hizo Pedro, ¿cómo puedo encontrar el significado de esa palabra si no la conozco? ¿Qué hago? ¿La descompongo? ¿O reviso toda la idea para encontrar el significado contextual? Y etc. Entonces, miren, esas preguntas nos ayudan a ir comprendiendo el texto. Ahora, debo también preguntarme si es que las ideas del texto se relacionan de repente con lo que yo conozco. Hacer relaciones, hacer comparaciones. También, aparte de preguntarnos, debemos aclarar posibles dudas. Aclarar dudas. Debemos aclarar dudas. Perdón. Debemos aclarar las dudas. Es decir, cualquier interrogante que tengamos sobre el texto que estamos leyendo, cualquier término, idea que no nos permita comprender el texto, que nos esté causando dificultad y que nos da ciertas dudas, tenemos que justamente resaltar eso. Hacer al margen del texto escribir nuestra duda, nuestra pregunta y luego tenemos que buscar la respuesta al interrogante. Una puede ser de repente ir al diccionario, por ejemplo. Otra puede ser ir a consultar en libros o en las páginas de internet o acudir a un especialista. Y de tal manera que nos ayude a comprender, a superar esta dificultad. Y por último, durante la lectura, lo que tenemos que ir haciendo es resumir las ideas. Resumir las ideas del texto. Es decir, yo lo que voy haciendo aquí es ir extrayendo las ideas más importantes y reorganizándolas. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando nosotros hacemos la comprensión lectora, primero analizamos, separamos en parte el texto y luego la volvemos a unir a través de la síntesis? Entonces, el resumen, aunque hay una diferencia entre resumen y síntesis, un resumen es justamente un nuevo texto que se forma con las ideas principales que se extraen del texto original. Mientras que una síntesis es hacer un nuevo texto, pero según como hemos entendido, de las ideas principales del texto original. ¿De acuerdo? Es decir, la síntesis lleva nuestro sello personal. Es la interpretación que nosotros le damos a las ideas principales del texto original. Mientras que resumen simplemente es identificar las ideas principales y relacionarlas y formar un nuevo texto. Entonces, el estudiante lo que hace al final es extraer las ideas principales y reorganizarlas en un resumen. Muy bien, entonces, preguntarnos sobre el texto, aclarar dudas y resumir ideas principales. Finalmente, ¿qué hacemos nosotros cuando hablamos de... Ya cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del nivel o de, perdón, de la etapa después de leer? Es decir, uno a veces cree que terminó de leer el texto, de leer entre comillas, porque sabemos que el proceso de lector no termina ahí. Damos por finalizado el proceso de lectura. Y descuidamos esta última parte. Así como descuidamos la etapa antes de leer, también descuidamos esta etapa importantísima que es después de la lectura. Esta de aquí. Es decir, muy pocas veces hacemos las actividades después de leer. Y si lo hacemos, lo hacemos por obligación porque la profesora nos exige que hagamos. Es decir, nos da una lista de preguntas para responder en función a lo que hemos leído. Y lo que hacemos simplemente es copiar igual lo que está en el texto a la respuesta, sin haberlo reflexionado. Entonces, eso no es alterar que una actividad después de leer. ¿Qué hacemos después de la lectura? ¿Qué debemos hacer según Isabel Soler? Lo primero que tenemos que hacer aquí es que nosotros debemos tener bien claro, tener bien claro cuál es la idea principal del texto. Es decir, una vez terminada la lectura, debemos habernos quedado nosotros con la idea principal del texto, la idea general de todo el texto. Si tú, al final de leer un texto, tienes bien clara cuál es la idea principal de ese texto, es porque has comprendido el texto. Pero si tú al terminar la lectura te preguntas de qué trata el texto y tú no sabes de qué trata, y más importante, qué se dice sobre ese tema del texto, prácticamente no has entendido nada. Entonces, lógicamente aquí, como ustedes saben ya, aquí para identificar la idea principal, primero, ya usted sabe que debió haber encontrado aquí, o se debe encontrar, tener claro cuál es el tema. ¿Verdad? El tema, porque ya sabe usted que, al saber el tema, a usted le va a ser más fácil encontrar la idea principal. Por eso siempre a usted le digo, lo primero que debes hacer cuando vas a leer un texto en el examen es encontrar el tema, porque si encuentras el tema, encuentras todos los demás elementos como la idea principal, como el título, ideas secundarias, porque todas giran en función al tema, ya que el tema es lo que le da sentido al texto, el tema es la razón de ser del texto. Y al igual que el tema y otros elementos en el texto, como los conectores, que permiten darle la conexión a las ideas, relación a las ideas. Entonces, el tema es muy importante identificarlo, porque nos va a permitir también encontrar la idea principal del texto. Entonces, ¿qué se hace después de leer? Ahora elaboramos los resúmenes, es decir, con las ideas principales que yo obtuve durante la lectura, ahora ya puedo hacer los resúmenes. Y al final, también lo que tengo que hacer después de leer es responder o también formular preguntas. Así como la pregunta que se hizo Luisa en el caso 3, que se preguntó, ¿por qué no se usan coches eléctricos? Es una pregunta que ella se planteó. Entonces, eso también se puede hacer después de leer. Plantearse preguntas que uno no logra entender. Que uno al momento de comparar con lo que uno conoce, con lo que lee, uno no logra entender y plantea preguntas. Ahora, también responde preguntas. Preguntas planteadas en diferentes niveles. Nivel literal, nivel crítico, nivel diferencial. Esas preguntas que hacemos en el texto, en el examen, por ejemplo, son preguntas después de leer el texto. Entonces, importantísimo después de leer el texto, tener claro cuál es la idea principal del texto, elaborar resúmenes y elaborar o responder preguntas. Muy bien. Bueno, hasta ahí, ¿alguna pregunta, queridas maestras? ¿Alguna duda? ¿Tengan que quieran hacer alguna observación, alguna participación? Hasta ahí. A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta. A ver. Muy bien. A ver, profesora Aide, ¿tiene alguna pregunta sobre lo que estamos explicando antes de empezar ya los ejercicios? Le quedó claro toda la explicación sobre las estrategias y sobre la importancia que tenemos de realizar una lectura siguiendo una estrategia. La profesora Lenga, ¿usted tiene alguna pregunta? Profesora Judy también. Si tiene alguna pregunta, pueden hacerlo, por favor, a través del chat o también lo pueden hacer de forma oral a través del audio. A ver. Sí. Ah, sí, sí, ya lo vi. Todo claro, me dice. Muy bien. Entonces, todo está claro. Continuamos entonces con los ejercicios. Vamos a continuar entonces. Muy bien. Miren, acá hay un pensamiento muy bonito que hemos puesto sobre la confianza en uno mismo. Dicen que la clave del éxito, una de las claves del éxito para conseguir el éxito de una persona es que ella confíe en sí misma, ¿no? La confianza es muy importante. Si uno no confía en uno mismo, prácticamente tiene la pelea perdida ya, ¿no? Pero si uno confía, usted tiene que confiar en que va a poder comprender los textos en el momento del examen. Usted tiene que tener la confianza de que usted va a recordar todas las estrategias y que van a proceder de la mejor manera para analizar los textos, ¿de acuerdo? Entonces, la confianza en uno mismo es la clave del éxito. Correcto. Muy bien. Sigamos. Vamos con nuestro primer texto. Vamos con nuestro primer texto, entonces. Dice el texto 1, miren, el subrayado es una técnica básica que se recomienda aplicar después de la lectura general inicial para lectura, es decir, en la segunda lectura que se realice del mismo texto. Es una técnica de análisis que servirá de base a otras técnicas posteriores, tanto de análisis como de síntesis, resumen, esquemas, fichas, etc. Muy bien. Si nosotros hacemos una lectura de esa forma, realmente estamos haciendo una lectura sin sentido. Estamos leyendo, pero sin tener un propósito, sin saber por qué leemos. Repetimos las palabras que están escritas, las oralizamos y al final no entendemos nada, no comprendemos nada. Y ahí radica justamente nuestros errores cuando queremos comprender un texto. Ahí radica los problemas de por qué no entendemos los textos y de por qué nuestro país está en los últimos lugares en la conversación de la lectura. Entonces, necesitamos enfrentarnos a un texto, relacionarnos con un texto, interactuar con el texto, pero teniendo claro cuál va a ser nuestro procedimiento. Y uno de esos procedimientos es lo que yo les dije. Primero, leer las preguntas, ¿no? Entonces, hay que tener claro cuáles son nuestro propósito. Y en este caso, como son textos para yo poder responder preguntas, debo tener claro cuáles son esas preguntas. Para, en función a eso, ir al texto y buscar la respuesta a esas preguntas. Es decir, mi lectura en el examen tiene un propósito definido, que es encontrar la respuesta a las preguntas que me planteé. Ese es mi propósito en el examen. Es decir, usted en el examen no va a comprender el texto a su totalidad. No va a deleitar su lectura, porque no tiene el tiempo ni ese momento. Lo que usted ahí es una persona que está en busca de respuestas a las preguntas planteadas. Ese es su principal propósito. ¿De acuerdo? Y para eso, justamente, es que usted se está acá preparando. Para cada vez tener más herramientas de cómo poder encontrar esas respuestas de la manera más rápida y, sobre todo, asegurando que sean las respuestas correctas. ¿De acuerdo? Entonces, para eso se les da algunos tips, algunas estrategias. Uno de ellos es venir y leer primero las preguntas. Es importantísimo que primero leamos las preguntas. Y, sobre todo, no leer por leer las preguntas, sino hay que leer y comprender la pregunta. Si usted comprende bien la pregunta, le va a ser fácil comprender también el texto. Dice la pregunta, ¿sobre qué asunto giran las ideas en el texto? Aquí, por ejemplo. Ya, aquí hay una tilde, falta una tilde aquí. Ya, ¿sobre qué asunto... A ver. Ahí está. ¿Sobre qué asunto giran las ideas en el texto? Es la pregunta. Si usted encuentra esta palabrita asunto... A ver, profesora A.T., profesora Olenka, profesora... ¿Cuál sería la comprensión que usted hace sobre esta primera pregunta? Es decir, ¿qué le está pidiendo aquí esta preguntita? Dice, ¿sobre qué asunto giran las ideas en el texto? Entonces, es importante, giran las ideas. A ver, ¿qué entienden ahí? Dice asunto y luego dice que sobre ese asunto giran las ideas en el texto. Esta pregunta yo debo tenerla bien clara. Esta pregunta yo debo saber a qué se refiere. ¿Qué me está pidiendo? ¿Qué me está pidiendo encontrar aquí? Lo que me está pidiendo encontrar aquí, como usted ya lo escribió ahí muy bien, me imagino... Aquí lo que me está pidiendo que encuentre es... Lo que me está pidiendo es encontrar el tema del texto. El tema del texto. Lo que me pide aquí, entonces, es encontrar el tema del texto. Cuando dice asunto, es tema, ¿ya? Es decir, usted debe tener en cuenta esto. Ustedes, al leer la palabra asunto en una pregunta, automáticamente deben relacionar qué asunto se refiere a tema. También se conoce como... Al tema se conoce como tópico, ¿ya? También se conoce como sintagma nominal. También se conoce como frase verbal. Frase, perdón, nominal. Verbal estamos confiándose de la frase nominal. Entonces, cualquiera de estos términos hacen referencia a lo que conocemos como tema. ¿De acuerdo? Todos estos hacen referencia al tema. Si usted dice cuál es el asunto, cuál es el tópico, cuál es el sintagma nominal, cuál es la frase nominal sobre la que giran las ideas del texto, usted sabe que todas las ideas del texto giran en torno al tema. Giran en torno a un tema. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál será el tema del texto al que vamos a leer? Vamos a ir, miren, aquí antes de ir al texto, yo aquí voy a leer las alternativas. Esa es una estrategia que usted debe utilizar siempre y es una estrategia muy útil, muy práctica y que da bastantes resultados. Por ejemplo, si usted aquí dice definición del subrayado, ¿ya? Segundo, técnica del subrayado. Tercero, el subrayado mejora la comprensión. Cuarto, el subrayado en la lectura. Le pregunto a usted, si usted se observa las cuatro alternativas, fácilmente se puede dar cuenta que hay un término en el que todas las alternativas coinciden. Miren, miren, subrayado, miren, subrayado en la segunda alternativa, tercera alternativa subrayado, y cuándo la alternativa subrayado. Entonces, usted sin ser prácticamente un adivino, puede ya tener una idea de que el texto sin lugar a dudas va a hablar del subrayado. Porque todas las alternativas lo mencionan. Mira, mira lo que te voy a enseñar aquí, maestro, para que puedas encontrar respuesta. Ya el tema necesariamente va a hablar del subrayado. Ahora, no sabemos exactamente qué va a decir sobre el subrayado, pero ya lo tenemos prácticamente en la respuesta lista. Ahora, pero usted dirá, profesor, pero las cuatro hablan del subrayado. Ah, lo que vamos a hacer ahora es ir descartando aquellas que no cumplen con los requisitos de ser un tema. ¿De acuerdo? Muy bien. Si nos damos cuenta, aquí la primera alternativa dice definición del subrayado. Usted sabe que en todo texto, en todo texto, vamos a encontrar subtemas, aspectos de un tema. Y normalmente, una definición es un aspecto de un tema. Esto hay que tenerlo bien claro siempre, ¿no? La definición normalmente, esta definición normalmente, son aspectos de un tema. Salvo que el texto solamente sea de un párrafo o dos párrafos en la cual solamente se hable de la definición. Entonces, ahí sería el tema de la definición. Pero en este caso, yo creo, yo supongo, estoy haciendo predicciones. Yo más o menos voy prediciendo. Mi hipótesis es de que este primer término de definición del subrayado es un subtema más que un tema. Posiblemente esté enfocado en una parte del texto y no en su totalidad. Por lo tanto, esta creería que puede ser un subtema, no un tema. Ojo, miren, digo creo porque no leo el texto, pues. Pero ya tengo algunas ideas. La alternativa B dice la técnica del subrayado. Si me doy cuenta, al decir la técnica del subrayado es algo general. Esto más parece un tema. Porque enfoca al subrayado en su totalidad. Dice la técnica del subrayado. Vamos con la... Esto podría ser, lo dejo ahí. La tres dice, el subrayado mejora la comprensión. Si nos damos cuenta, miren, esto no puede ser un tema. Porque acá tiene un elemento que lo hace perder la categoría de tema. La categoría de frase nominal o de frase... O de frase... Perdón, de sintagma nominal o de frase nominal. El verbo. Aquí tiene un verbo. Y si usted sabe que si tiene un verbo, este es un verbo. Usted sabe que si aparece un verbo... Vamos a ver, vamos a ver. Usted bien claro sabe ya que si aparece un verbo... Prácticamente estamos ante una idea. Si es un verbo, es porque el enunciado es una idea. Por lo tanto, esta silla la descarto de plano. Esta, miren, sin necesidad de leer el texto, yo sé que esta nunca puede ser la respuesta. ¿Por qué, profesor? Porque es una idea. No puede ser la respuesta nunca esta, porque esta es una idea. Es una idea. No sé si es principal o secundaria, pero es una idea. Por lo tanto, esta ya no va. La elimino. Y la D dice, el subrayado en la lectura. ¿Ya? Muy bien. Esto más parece un título, pero bueno, lo dejamos ahí. Miren, entonces, la C ya la eliminamos. Miren, sin leer el texto, ya eliminé una alternativa. Y esa es una ayuda, porque yo ya voy a trabajar solamente con tres alternativas. Y de las tres, ya una tengo casi la plena seguridad de que puede ser su tema. Y la última de que puede ser título. Y ya más que todo, voy al texto a corroborar que la B sea mi respuesta correcta. Miren, y regresamos al texto ahora. Ya sabiendo lo que me preguntan y habiendo analizado bien la pregunta. Usted en el examen tiene que demorarse más en comprender bien la pregunta que en leer el texto. Ahora, voy al texto solamente a encontrar, a encontrar o a verificar cuál es el tema, nada más. Yo como alternativa creo que puede ser la técnica del subrayado. Había la posibilidad de que sea el subrayado en la lectura o definición del subrayado, y también era otra alternativa. Entonces, miren, ¿qué voy a hacer? Primero leo prácticamente las primeras líneas, nada más, del texto. ¿Ya? Voy a subrayar aquí. Voy a subrayar para que ir. Dice, miren, el subrayado es una técnica básica. Acá, miren, en la primera idea dice que es una técnica. Usted dirá, profesor, entonces es definición. Porque acá está definiendo al subrayado, está diciéndonos que es una técnica. Tiene razón. Aquí, en esta primera párrafo y en esta primera idea, nos dice que el subrayado es una técnica. Y continúa diciendo que es una técnica básica que se recomienda aplicar después de la lectura general inicial. Es decir, se debe aplicar después de la primera lectura, dice acá, de la prelectura, antes de leer, prelectura, es antes de leer, ¿no? Bien, es decir, dice, en la segunda lectura que se realiza en el mismo texto. ¿Ya? Acá dice que se puede aplicar después de la lectura. Es decir, la lectura ya cuando la lectura, si seguimos los pasos de Isabel Soled, diríamos durante el proceso de lectura. ¿De acuerdo? Dice que es una técnica de análisis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mire, yo me quedo con lo de arriba. Dice que es una técnica que se debe utilizar después de la primera lectura. O sea, es decir, en el proceso durante la lectura. Muy bien. Hasta aquí me ha definido al subrayado. Voy a ver si es que en el segundo párrafo me sigue definiendo al subrayado. Si es que es así, la respuesta sería la A, porque la A decía la definición del subrayado. Pero si en la B, en el párrafo 2, me habla de otro subtema, es porque la definición del subrayado solamente era un subtema. El segundo párrafo dice, el subrayado consiste en poner de relieve o destacar mediante un código. Dice, consiste. Ya no dice es, no dice consiste. Es decir, aquí me está diciendo ya es cómo es que el subrayado más o menos se lleva a cabo. Cómo es que se realiza el subrayado. Miren lo que dice acá. Trata de resaltar las ideas principales del texto. En otras palabras, ya me cambió aquí el sentido de la temática. Ya no me está hablando de qué es el subrayado simplemente. Si no, me está diciendo ya aquí cuáles son sus características. Y finalmente, miren, si nos damos cuenta aquí, finalmente aquí dice, me da alguna recomendación. Me dice que no se resaltan datos relevantes que al no estar subrayados pasan posteriormente desapercibidos. Eso es decir, concentración, ya que hay que diferenciar lo fundamental de lo complementario. Es decir, para yo poder hacer un buen subrayado según el tercer párrafo, debo estar concentrado para poder identificar lo principal de lo complementario. Y finalmente dice, se debe subrayar una cantidad reducida de información. No se puede subrayar toda la idea en el texto. Ni todo el párrafo. Normalmente, cuando hacemos subrayado, lo que hacemos es subrayar todo el párrafo. O sea, no sirve de nada el subrayado así. Solamente subraya ciertos términos, palabras como dice acá, palabras claves, frases claves, frases que se repiten en el texto, como por ejemplo el tema. Cuando uno quiere encontrar el tema, se subraya la palabra que más se repite. Ahora, miren, entonces, me doy cuenta al revisar el texto que no en todo el texto se habla de la definición. Pero sí se menciona en todo el texto el subrayado. Aquí lo menciona aquí. Aquí lo menciona. Por aquí, también dice, se debe subrayar. Y así. Entonces, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, maestras, nos damos cuenta que la letra A no es un tema, es un subtema. ¿Ya? La letra A, entonces, es un... Es un subtema. Y la letra D es un título. La respuesta correcta en este primer texto, en esta primera pregunta, sería, sin lugar a duda, la letra B. Esta es la respuesta correcta. Ahí está. Ya le expliqué por qué. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Maestras, ¿alguna pregunta? A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Queda claro? Por favor, si tienen alguna duda, pregunten. Muy bien. Continuamos, entonces, con nuestra segunda pregunta. Correcto. A ver, continuemos aquí, entonces. Dice, son ideas dadas en el texto. Esto es muy importante, maestras. Cuando usted encuentre este término, dadas, ¿ya? Es importantísimo a qué se refiere. ¿Qué quiere decir dadas? Cuando dice dadas en el texto, nos está diciendo que son ideas literales. Vamos a ponerlo mejor con otro color para que se pueda expresar. Se refiere a ideas literales e inferenciales. Cuidadito aquí, por favor. Cuando dice dadas en el texto, se refiere de forma literal e inferencial. Acá he puesto literales. Literales debe ser, ¿ya? Vamos a corregir esto mejor. Entonces, dijimos que al decir dadas se refiere tanto a literales e inferenciales, ¿ya? Entonces, usted cuando vaya a buscar la alternativa, ya sabe que o puede ser literal o inferencial. Porque así dice la pregunta. No vaya a pensar que únicamente le están pidiendo ideas que están en el texto escritas. Entonces, también le está preguntando por alguna idea que está en el texto, pero de forma inferencial. Y mire, igualito, hacemos lo mismo. Vamos a revisar las alternativas. Dice B, el subrayado es una técnica usadora de todo el proceso de lectura. Ya sabemos que la temática es el subrayado. Por eso que todas las ideas que están aquí hablan del subrayado. Ahora, vamos a ver cuáles son las ideas o literales o inferenciales. Pero una sola de ellas es. La respuesta aquí o va a ser literal o inferencial. ¿De acuerdo? Primero, vamos a verificar aquí cuáles podrían ser las ideas que se relacionan con el texto. Porque ¿cuáles van a ser acá las que no son? Las alternativas que no son respuestas correctas van a ser aquellas que no se relacionan con el texto para nada. Porque se supone que si me dicen que la respuesta correcta o es literal o inferencial. Júdicamente, la respuesta incorrecta será aquella que, siendo literal o inferencial, no se relacione con el texto. Vamos a ver la primera. Dice, el subrayado es una técnica usadora de todo el proceso de lectura. ¿Ya? Primera. Es decir, la primera alternativa me dice que el subrayado se usa durante todo el proceso de lectura. Usted sabe que el proceso de lectura no solamente es el durante, es antes y después. Es decir, si acá dice que se usa durante todo el proceso de lectura, usted tiene que tener claro de qué se usa, de qué se está refiriendo. Aquí, usted tiene que tener claro de qué se refiere, se refiere al antes, durante y después de la lectura, ¿no? Porque dice durante todo el proceso. Si usted me dice, profesor, todo el proceso, ah, ya, entonces se refiere, si dice todo el proceso, profesor, ah, ya, entonces se refiere que al antes, durante y después. Ahora, le pregunto, ¿el texto dirá que el subrayado se aplica en las tres etapas de la lectura? Eso lo vamos a ver en el texto. Entonces, así dice la primera alternativa. La segunda dice, el subrayado y su influencia en la comprensión lectora. Miren, aquí te pide idea, aquí te pide idea. O sea, al decirte idea, te está diciendo que debe tener esta estructura. Y usted sabe que la idea, la idea tiene una estructura ya bien particular. Sujeto, que viene a ser el tema, más el predicado. Ese predicado, lógicamente, con su verbo, ¿no? Con su verbo. Es decir, esta es la fórmula de una idea. Ahora, miren, observen la alternativa 2. Dice, el subrayado y su influencia en la comprensión lectora. Esta alternativa 2, si nos damos cuenta, no cumple. Esa alternativa 2 no cumple con esa estructura. O sea, no es idea. Y ahí si acaba y pide ideas, la alternativa 2 no es una idea. Por lo tanto, yo desde el inicio ya, sin haber leído el texto, yo ya la descarto. Porque no cumple con los requisitos de ser una idea. Este es un título. Tiene un conector aquí, miren. Ahí tiene su conector. Este es un título. Tiene el tema y tiene lo más importante de la idea principal. Pero no puede ser una idea. Porque no tiene el verbo. ¿De acuerdo? Entonces, esta lo descartamos ya. La alternativa C dice, el subrayado resalta las ideas generales y complementarias del texto. Es decir, me está diciendo acá que el subrayado me permite subrayar, valga la redundancia, me permite resaltar ideas generales, ideas complementarias. Cuando decimos ideas generales, se refiere a las ideas principales. ¿Ya? Aquí se refiere a ideas generales, se refiere a ideas a las ideas principales. Y cuando se refiere y dice complementarias, se refiere a las ideas, se refiere aquí, a las ideas secundarias. Las ideas secundarias son ideas complementarias. Entonces, le pregunto aquí, ¿en el subrayado se resaltarán ideas principales y secundarias o solamente principales? Lo veremos en el texto. Entonces, mire, la primera alternativa me dice que se hace durante todo el proceso electoral. La B ya lo eliminé. La C me dice que se hace para encontrar principales y secundarias. ¿Qué me dice la D? El subrayado facilita el análisis y la síntesis del texto. O sea, que el subrayado es una técnica que me ayuda a hacer un análisis y hacer una síntesis. Entonces, esto debo tenerlo bien en cuenta para yo ir al texto ya y encontrar la respuesta. Miren, entonces ya analicé bien la pregunta. Ahora sí voy a mi texto. Me pide encontrar la idea dada en el texto. Puede ser literal o inferencial. Miren lo que dice acá. Dice, en la primera parte de mi párrafo dice, es una técnica, ya hasta ahí está bien. Luego dice que recomienda aplicar después. Miren, miren lo que dice acá, importantísimo, lo que dice acá. Miren lo que dice acá. Que se recomienda aplicar después de la lectura general, de la lectura inicial. Es decir, el subrayado se recomienda aplicar en la etapa durante la lectura, no en la etapa inicial. Porque acuérdense, la estrategia que se aplicaba en la etapa inicial eran predicciones, eran de alguna manera plantearnos hipótesis sobre el contenido que va a tratar el texto, sobre lo que va a venir en el texto. No hacemos subrayado porque todavía no leemos. Entonces es imposible que hagamos un subrayado antes de leer el texto. Entonces, eso quiere decir que la alternativa A es incorrecta. Esta alternativa A es incorrecta. Porque acá me hice durante todo el proceso de lectura. Por lo tanto, aquí ya voy marcando que esta es incorrecta. ¿Ven? Ahora, me queda solamente la B, también la eliminé. Me queda la C y la D. En la C dijo que se encontraba ideas secundarias y principales en el subrayado. Y en la D me dijo que me facilita hacer un análisis y una síntesis. Regreso a mi texto para verificar. Me dice aquí, miren, el primer párrafo nada más dice, es una técnica de análisis que servirá de base para otras técnicas posteriores como tanto de análisis como de síntesis. Eso quiere decir que aquí me está diciendo el texto que el subrayado es una técnica que me va a permitir más adelante poder elaborar análisis y resúmenes del texto. Eso es claramente lo que me dice la alternativa D. En la D decía que el subrayado facilita el análisis y la síntesis. Pero voy a verificar si por ahí me habla de las ideas secundarias también. Vamos a ver. A ver, aquí dice, en el segundo párrafo consiste, vamos a rastrear. Mira, acá dice, el subrayado trata de resaltar las ideas principales del texto. ¿Ya? En ningún momento acá dice que el subrayado resalta las ideas secundarias. El subrayado resalta las ideas principales y algunas palabras clave o términos clave. ¿De acuerdo? Quizás, no quiero decir con eso que nunca va a subrayar una idea secundaria. Podría subrayarlo si lo necesita. Como acá, por ejemplo. Estoy tratando de subrayar algunas frases, algunas palabras claves. O sea, el subrayado principalmente subraya, resalta ideas principales. ¿De acuerdo? Las ideas secundarias, de una manera, se dejan de lado en un análisis. Porque no tienen la información más importante. ¿De acuerdo? Entonces, si nos damos cuenta, la respuesta a esta pregunta, a esta pregunta, sin lugar a dudas, será la letra D. Esta es la respuesta correcta. ¿Ya? Entonces, aquí tampoco era correcta porque acá dice que subraya tanto principales como secundarias. Entonces, la pregunta está resalta. La idea dada en el texto es la D. Porque justamente es una idea literal. En este caso es una idea literal. Muy bien, continuemos. Es una idea que se colige del primer párrafo del texto. Miren acá. Aquí debo tener en cuenta lo que me está preguntando. Dice, se colige. Esto es importante, ¿ya? Se colige. Eso debo tenerlo claro. Se colige. Y sobre todo, que me dice acá, me dice que se colige del primer párrafo. Eso quiere decir, cuando yo vaya al texto, únicamente leeré el primer párrafo. No tengo por qué ir a otro lado. Y debo saber, profe, ¿qué es colige? Si no sé qué es colige, ya fui. Si no sé qué es colige, ya estoy muerto. Porque no voy a poder proceder a encontrar la respuesta. Entonces, debo entender la palabra. ¿Qué es colige? La palabra colige es un sinónimo de deduce. ¿De acuerdo? Y usted sabe que cuando hablamos de deducción, estamos ante una inferencia. Ante una inferencia. Estamos ante una inferencia. Muy bien, entonces, lo que me está pidiendo aquí esta pregunta es que yo pueda inferir, entonces, una idea del primer párrafo. ¿Cuál es la idea que se infiere del primer párrafo, en otras palabras? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, yo recuerdo haber leído en el texto ya, porque eso ya lo vimos dos veces. Leímos en el primer párrafo que decía que el subrayado es una técnica que se realiza en el proceso durante la lectura. En el inicio, no, dijimos, porque no se puede subrayar el inicio antes de leer. Se realiza, dice, en la segunda lectura, es decir, durante la lectura. Ahora, y también en ese primer párrafo decía que facilita la análisis y la síntesis. Voy a ver mi alternativa, a ver. ¿Qué me dice la alternativa? Dice, el subrayado debe usar antes, se debe, debe usar, el subrayado debe usar, aquí está mal escrito. Aquí debería ser, se debe usar. Vamos a agregar aquí. El subrayado se debe usar antes de la lectura. ¿Esto será correcto? Esto es incorrecto, ¿verdad? Esto es incorrecto, porque hemos dicho de que justamente el subrayado se usa en la segunda etapa del proceso lector, que es durante la lectura, no en la primera lectura, sino en la segunda lectura, durante la lectura. Dice, el subrayado es una técnica de análisis textual. El subrayado es una técnica para analizar el texto. Si nosotros decimos analizar el texto, quiere decir que el texto lo descomponemos en sus partes, en sus unidades menores. El subrayado nos permitirá hacer el análisis. Hace un momento también, en el primer párrafo, leímos que decía, vamos a regresar al primer párrafo, decía que el subrayado permite el análisis y la síntesis. La alternativa C dice, el subrayado se utiliza durante la lectura del texto. El subrayado se utiliza durante una etapa de la lectura, no durante todas. Esa también queda eliminada porque el subrayado se utiliza durante la etapa de la lectura, propiamente dicha. Es decir, durante la lectura, no en todas las etapas antes y después. Y la D dice, el subrayado facilita la elaboración de una síntesis del texto. Entonces, esta también lo dijo. Ahora, vamos a ver, dice solamente el primer párrafo. Vamos a ver al texto, vamos al texto. ¿Qué dice en el primer párrafo? Primer párrafo del texto. Dice, el subrayado es una técnica básica que se recomienda aplicar después de la lectura general. Es decir, en la segunda lectura que se realiza del mismo texto. Es una técnica de análisis que servirá de base para realizar luego un análisis del texto como una síntesis. Muy bien, ya tenemos entonces leído el primer párrafo. Y la respuesta entonces a esta primera pregunta sería, ¿el subrayado debe usarse antes de la lectura? No. ¿El subrayado es una técnica de análisis textual? ¿El subrayado se utiliza durante la lectura? Tampoco el subrayado facilita la elaboración de una síntesis del texto. Sí. La respuesta correcta aquí, sin lugar a dudas, sería la letra D. Sigamos entonces. Vamos al texto 2. En el texto 2 dice, el jengibre alivia las náuseas en los primeros meses del embarazo. Dice el periódico australiano. Entonces, lo que voy a hacer aquí es dirigirme a las preguntas. Ya sabemos que lo primero que debemos hacer es las preguntas. ¿De qué trata el texto? Aquí bien claro me dice de qué trata el texto. Es decir, me están pidiendo por el tema. Correcto. El tema del texto. ¿Qué trata el texto? En otras palabras, es el tema del texto. Es el tema del texto. ¿De acuerdo? El tema del texto. Entonces, voy a leer las alternativas. Dice, el jengibre, fruto indispensable en el embarazo. Uso del jengibre en el embarazo. Efecto desfavorable desde el embarazo. La vitamina B, remedio pediátrico. Miren, hay cuatro alternativas. En la primera alternativa, me menciona a una palabrita, el jengibre. En la segunda alternativa, también me menciona al jengibre. En la tercera alternativa, me menciona al embarazo como tema. Y en la cuarta alternativa, me menciona a la vitamina B. Miren, dos alternativas me hablan del jengibre. Y dos alternativas me hablan de otros temas. Le pregunto, usted, por mayoría, ¿cuál creen que podría ser el tema? Sin lugar a dudas, la temática, por mayoría, en este caso, va a girar en torno al jengibre. Esto, jengibre. Ahora, ¿cuál? ¿Eso quiere decir, profe? Que elimino esto. Lo elimino. Pero si no le he leído el texto, profesor, no interesa que no lo leas. Yo te estoy diciendo de que si procedemos de esta forma, con esta estrategia, tú puedes ahorrar el tiempo en el texto y llegar a la respuesta. Estas dos se eliminan porque son temáticas distintas. En cambio, hay dos alternativas que mencionan a un solo tema. Posiblemente el tema vaya entre esas dos alternativas. Lo dejamos todavía ahí. Vamos al texto ahora. Miren, ¿qué dice? El jengibre alivia las nauseas. Si nos damos cuenta, desde el inicio el texto empieza manifestando al jengibre. Por lo tanto, hemos hecho bien eliminar las dos alternativas porque no hablaban del jengibre. Y para que sea el tema, debe mencionar la palabra jengibre porque es el término que aquí sobre el cual se está hablando las ideas. ¿Qué dice el jengibre alivia las náuseas de los primeros meses del embarazo? Miren, esta, si nos damos cuenta, esta es una idea principal. Dice, ¿qué se dice del jengibre? Que alivia las náuseas de los primeros meses de embarazo. ¿Quién lo dice? Lo dice un periódico, Australia. Una investigación llevada a cabo por la Universidad de Australia ha descubierto que tomar alrededor de un gramo de jengibre al día reduce las náuseas en los primeros meses de embarazo. Esta ya es una explicación, esta ya es una explicación, ¿verdad? Una ampliación de esta idea. Dice, en muchos lugares el jengibre es ya un remedio tradicional para dicho problema. ¿A cuál dicho problema se refiere? Al embarazo, ¿no? ¿A quién se refiere cuando hay dicho problema? Este dicho problema es, este dicho problema es justamente, ¿dónde está aquí? Al decir dicho problema se refiere al embarazo, ¿ya? O sea, sigue hablando, miren, del jengibre y el embarazo, ¿ah? Sin embargo, dice, su eficacia todavía no se había probado científicamente. O sea, desde antes ya se utilizaba el jengibre para el embarazo, para aliviar sus síntomas. Pero no se había probado científicamente. Dice, durante el estudio, ¿a cuál estudio se refiere? Al estudio que hizo la Universidad de Australia. A ese estudio se refiere. Durante el estudio, ese estudio, entonces, es el estudio que hizo, la investigación que hizo esta Universidad de Australia. ¿Ya? Entonces, durante el estudio se determinó que resulta tan eficaz como una dosis diaria de vitamina B6. Otro remedio que por lo general se receta en estos casos. Es decir, en este estudio se ha descubierto que el jengibre tiene efectos muy similares, muy similares a los que produce la vitamina B6. Por lo tanto, ya científicamente se puede decir que el jengibre sí aporta, sí aporta con algunas alternativas a los estragos del embarazo, ¿no? A los síntomas del embarazo. Entonces, habiendo analizado el texto, yo puedo ir a la pregunta ya. ¿Cuál será el tema del texto? ¿El jengibre fruto indispensable en el embarazo? ¿Este encierra el tema de lo que habla? ¿O uso del jengibre en el embarazo? A ver, ¿qué dicen profesoras? Por favor, manifiesten sus opiniones. Nos damos cuenta que las 6 y las 10 están eliminadas. Porque no nos habla. Si bien es cierto, hablan del embarazo, mencionan el embarazo y mencionan la vitamina B6, pero los menciona. No son el término más importante. Vamos a observar sus opiniones. A ver, vamos a poner acá una encuesta, ¿ya? Vamos a lanzar acá una encuesta, a ver una encuestita con cuál es su respuesta. Se supone que usted ya, de las 4 alternativas. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Ya sabemos que está entre la A y la B, ¿no? Pero, ¿cuál de esas sería? A ver, marquen sus respuestas, por favor. Muy bien, la profesora I.D. ha marcado la letra B. La profesora Lenka, también la letra B. Y la profesora Judy. Bien, a ver, la profesora I.D. ha marcado la letra A. Muy bien, vamos a publicar la reencuesta. Ya está. Ahí está la encuesta. Dos profesoras marcaron la letra B. Y una profesora marcó la letra A. Muy bien, entonces. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la respuesta correcta a esta pregunta? Si nos damos cuenta aquí, maestras, dice, el jengibre, fruto indispensable en el embarazo. ¿De qué me está hablando el texto? Me está diciendo en el texto, vamos regresando al texto para que nos demos cuenta. O sea, ¿de qué me está hablando aquí el texto? Me está hablando, dice, el jengibre alivia las náuseas. Al decir, alivia las náuseas, dice el periódico tal. Y luego me dice que, ¿cómo se lo usa? Dice, ha descubierto que tomar alrededor de un gramo de jengibre al día reduce la náusea. Le está diciendo, ¿cómo se debe usar? En muchos lugares, el jengibre es ya un remedio tradicional. O sea, me está hablando del uso que le da al jengibre. Por lo tanto, la respuesta a esta primera pregunta del texto 2 sería, como lo manifestaron dos profesoras, la respuesta es la letra B. Esta es la respuesta. Y la primera se descarta. ¿Por qué? Porque la pregunta A es un título. La pregunta A realmente es un título. ¿Ya? Es un título. Ahí está. Entonces, la letra B es justamente la temática. Uso el jengibre en el embarazo. Este es el tema. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces. Digamos. Pregunta 2. ¿Qué título le pondría a este texto? Aquí sí, le pide título. A ver. ¿Qué título le podríamos poner a ese texto? A ver, ahora sí. Usted ya analizó el texto también. Ya tiene la respuesta de la temática. Ya sabe que el título se forma entre el tema más la idea principal. Si el tema es uso del jengibre en el embarazo, ¿cuál será la idea principal? Vamos al texto. La idea principal, para poder encontrar nosotros, la idea principal, debemos saber el tema. Dice, el jengibre alivia las náuseas de los primeros meses de embarazo. Ahí está mi idea principal. Alivia las náuseas. O sea, alivia los síntomas. En otras palabras, que el jengibre, ¿qué hace? Alivia los síntomas del embarazo. No solamente las náuseas, sino todos los síntomas. Principalmente las náuseas, ¿no? Ahora, ¿cuál sería entonces el título que le podríamos dar? Para empezar, acuérdense, el título... El título... Tiene también una fórmula. Vamos a poner acá la fórmula del título. El título tiene también una fórmula, acuérdense. Título es igual a... Tema... Más... Tema, más... Idea principal. Mira, es idea principal. Pero aquí... Importante, sin vero. ¿De acuerdo? Ya, sin vero. ¿Ya? Entonces, esto debe tener en cuenta. Siempre que vean título, debe tener en cuenta esta fórmula. Ahora... Dice aquí... El uso científico del jengibre. Muy bien. Tengo aquí... El tema. Por lo tanto, se cumple. No necesariamente el tema tiene que estar antes. Idea principal después. El orden puede variar. Pero la cosa es que estén los elementos. En la segunda alternativa, dice... El jengibre y la vitamina... Y la vitamina B6 ayudan al desarrollo del feto. A mí me habla de jengibre. ¿Ya? Tiene el tema ahí. El jengibre y el embarazo. Tiene el tema... ¿Qué? D. El jengibre alivia las noches de la embarazo. En los cuatro, tiene al tema jengibre. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí vamos a descartar. Dice título, ¿ah? Sabe que el título no lleva verbo. Por lo tanto, la alternativa de... Se descarta la alternativa de. ¿Por qué el profesor se descarta? Ah, porque te das cuenta que aquí... Aquí te das cuenta que tiene... ¿Tiene qué? Aquí tiene un verbo. Por lo tanto, si tiene verbo, esta es una idea. Esta es una idea. Es una idea. Y por lo tanto, si es una idea, no puede ser un título. Por eso que la descarta. El jengibre y el embarazo. ¿Ya? Puede ser. El jengibre y la vitamina B6. Aquí. ¿Por qué puede ser? Porque... Una, porque tiene verbo. Mire, una... Porque aquí tiene verbo. Ayudan. Tiene verbo. Por lo tanto, no puede ser. ¿Ya? Pero... Y otra... O sea, aquí no es. Pero aparte, ¿por qué no? Porque habla del jengibre y la vitamina B6. Eso quiere decir que está asumiendo como que si estos dos fueran el tema. Está asumiendo como que el tema habla de estos dos productos. Y si nos damos cuenta, al final del texto lo compara con la vitamina B6. Solo al final. Pero durante el texto, solo se habla del uso del jengibre, no de la vitamina B6. Aquí está dando a entender como si en todo el texto se hablara de los dos productos. Si el texto sería un texto comparativo y no es así. ¿De acuerdo? Entonces la alternativa B también se limita. Una porque es idea y otra porque está mencionando a otro tema que no corresponde. Bien. Luego, nos queda la A, nos queda la C. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Acuérdense, el título tiene que tener tema más idea principal. ¿En la A está el tema? Sí. ¿Jengibre está la idea principal? Le pregunto. ¿Y en la C está el tema? Sí. ¿Está la idea principal? ¿Cuál sería la respuesta para el título? Vamos a ver sus respuestas. A ver. Vamos a plantear aquí nuestra encuesta. A ver. ¿Cuál es la respuesta? A ver. Vamos maestras. Sus respuestas en la encuesta. Muy bien. Vamos a... Entonces vamos a publicar la encuesta. ¿Cómo quedan los resultados? Ahí está. ¿Ya? Ahora, miren. Vamos al texto. ¿Ya? El uso científico del jengibre y el jengibre y el embarazo. ¿Cuál puede ser aquí el título? Dice. Miren acá. El jengibre alivia las náuseas de los primeros meses del embarazo. ¿Ya? Ahí está la idea principal. ¿Correcto? Luego dice. Una investigación llevada a cabo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, dice. Sin embargo, los eficaces todavía no se han probado científicamente. Durante los estudios terminó, resulta más eficaz o tan eficaz como una dosis diaria de vitamina 6. En general, en general, en todo el texto, ¿de qué me está hablando? ¿De el jengibre y el embarazo? ¿O me está hablando del uso científico del jengibre? Si nos damos cuenta, aquí, en el texto, nos está hablando principalmente... Vamos a marcar aquí la alternativa. Ahí está. La alternativa a eso sería el jengibre y el embarazo. Porque la idea principal gira en torno a que el jengibre alivia los síntomas del embarazo. ¿De acuerdo? Entonces, en otras palabras, lo que estamos extrayendo a la idea principal es el término embarazo. Entonces, el término final para el título sería el jengibre y el embarazo. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos. ¿Qué clase de texto es según la ubicación de la idea principal? Ustedes recuerdan que les expliqué en la primera clase, me parece, la estructura que tenían los párrafos, ¿no? Y decíamos que hay párrafos que contienen la idea principal al inicio. ¿Ya? Vamos a ir viendo acá. Decimos que un texto es analizante cuando contiene la idea principal al inicio del texto. Al inicio del texto. Decimos que es sintetizante cuando la idea principal... Ayúdenme, por favor. La idea principal está al final del texto, ¿no? Como conclusión. Muy bien. Decíamos que es inductivo-deductivo cuando la idea principal... Claro, inductivo es, acuérdense, inductivo es que concluye y deductivo es cuando se induce. ¿Ya? Perdón, se deduce. A ver, le explico aquí con un gráfico. ¿Ya? Vamos a hacer aquí un gráfico. Imaginemos que al inicio del texto tengo estas ideas. ¿Ya? Luego... Hago esto, miren. Quiero que observen aquí a ver si me captan la idea. Y finalmente... Ya. Miren. Cuando yo tengo en mi texto esto, al inicio del texto, tengo ideas secundarias. ¿Ya? Miren, ¿ah? Ideas secundarias es el inicio que concluyen una idea principal. ¿Ya? Y que a partir de esa idea principal, nuevamente el autor explica ideas secundarias. Es decir, empieza manifestando ideas secundarias, manifiesta su idea principal y finalmente otra vez aclara con ideas secundarias. Entonces, ¿cómo se llama ese texto? Se llama inductivo-deductivo o también se le conoce como texto... Vamos a ponerle acá su otro texto, su nombre, su nombre aquí. Se conoce como centrado. Párrafo o texto centrado. ¿Por qué centrado? Porque la idea principal la tiene al centro. ¿De acuerdo? La idea principal se encuentra al centro del texto. ¿Ya? Se conoce como centrado o como inductivo-deductivo. Muy bien. ¿Por qué inductivo? Porque induce a una idea principal y de esa idea principal deduce ideas secundarias. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuándo es encuadrado? A ver, ayuda. ¿Cuándo es encuadrado? Cuando la idea principal... ...hasta el inicio y al final del parro. Correcto. Está al inicio y otra vez lo reitera al final. Entonces, vamos al texto para ver. Nos han pedido... Nos han dicho que alternativas son al inicio, al final, al centro o al inicio y al final. ¿Cuál será el caso de nuestro texto? A ver. Aquí está nuestro texto. A ver, ustedes... ¿Cuál es la idea que van a marcar? Vamos a subir la encuesta. A ver. Nuestra encuesta. Marquen sus respuestas a ver. Miren, ¿dónde estará la idea principal? ¿Al inicio? ¿Al final? ¿Al centro? ¿O al inicio y al final? Ahí está. La respuesta, entonces, tal como ustedes lo mencionan, la respuesta correcta es la A. Porque aquí está. Al inicio presenta la idea principal. Entonces, la respuesta, sin lugar a dudas, es la letra A. Ya está. Muy bien. Continuemos, entonces. Todavía nos alcanza para un texto más, creo. Sí, un texto más. ¿Cuál es la idea principal del texto? A ver, sin ya ni siquiera mirar el texto, ya lo sabemos. ¿Cuál es la idea principal del texto? Vamos a la encuesta. Ya vamos a publicar acá la encuesta. A ver. ¿Cuál sería la encuesta a esta pregunta? ¿Cuál es la idea principal? El gengibre alíbe las náuseas en los primeros meses de embarazo. En muchos lugares, el gengibre es un remedio tradicional. Resulta tan eficaz como la vitamina B y la vitamina B6 se receta en estos casos. ¿Su respuesta cuál es? Muy bien. Correcto, maestras. La respuesta aquí, entonces. La respuesta aquí. También es la letra A. Muy bien. La letra A. Sigamos, entonces. La respuesta, entonces, aquí. Letra A. Muy bien. Muy bien, queridas maestras. Realmente hemos llegado ya a la parte final de nuestra sesión de hoy. Ha sido una sesión muy productiva. Espero que hayan podido entender la necesidad del uso de estrategias al momento de realizar la lectura. Y sobre todo también que ustedes entiendan que la lectura que hagan de ahora en adelante, en el examen o en cualquier momento, deben tener un propósito. En este caso, cuando van a dar el examen, su propósito es encontrar la respuesta a la pregunta, como la hemos hecho ahorita. Hemos analizado la pregunta y en función a la pregunta hemos ido al texto. Entonces, queridas maestras, la siguiente clase vamos a ver otro tema, también importante. Y espero que estemos todos reunidos. No falten, por favor, porque recuerden que el esfuerzo que hacemos ahora, luego se va reflejado ya en frutos. Gracias. 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 Gracias.